Como miran gente, es gigante, o sea, es muy fucking grande y me encanta Buen día bros, hoy estamos con otro video, hoy estamos con GTA V Online Hoy les traigo algo muy especial, donde voy a gastar muchos, bueno, bastante dinero, varios millones Tampoco digo como que 10 o 12, pero será bastante dinero, una buena cantidad Por cierto, también cambié mi aspecto y, o sea, sí tengo como misma, bueno, casi misma ropa Aunque pantalones diferentes un poquito, aunque quiero unos negros que tengo que desbloquear con el casino Y lo más importante, tengo una cabeza de un dinosaurio, que se mira muy bien Pero bueno gente, eso no es lo principal de hoy, lo principal de hoy es que voy a comprarme un pinche barcote O sea, un fucking, sabes, gigante, o sea, y le digo barcote como por decirlo, o sea, como por hacer la mamada O sea, sé que no se llama exactamente así, pero bueno, esta compra se la va a hacer en línea Creo que de otra forma no se puede hacerla, que yo sepa, así que vamos a entrar al móvil y entramos a internet En internet vamos a ver si transportes y aquí nos vamos a aquí Exactamente aquí Y sí gente, será un super yate Y no será uno de 4 millones 200 No, 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 no Me compraré el pinche yate más caro de todo el juego actualmente Pero sí gente, cuál es la ventaja esta vez Y es que están en descuento, así que no voy a pagar 8 fucking millones de dólares Sino que pagaré 5 millones 600 mil dólares Pero falta de hacerle acabaditos, una que otra luces, así que el precio puede subir todavía Así que vamos a verlo El que elegí es el más caro, a ver, porque, porque sí Porque lo quiero comprar, porque quiero traerlo a mi canal y ya También por jugar al albergas un poquito, capaz no es tan necesario comprar el más grande Pero joder, es lo que quiero Así que elijo este, el de 8 millones, el más caro Ok, ok, los acabados, yo los prefiero cromados, o sea, puedo cogerlos en oro Pero no me gusta como quedan los dorados, prefiero los cromados Así que le damos siguiente, perfecto, aquí, ok, las luces Ok, hay luces como, no sé, como aquí, como las primeras Que ok, quedan bien, pero no nos quedan tan vergas como las fucking alegres Sí, son más caritas, es verdad, pero creo que le quedan muchísimo, muchísimo mejor Así que en esto ya estaba mirando y me gusta más como le queda el azul Además, azul y mar, no sé, queda bastante bien Así que elijo el azul Obviamente se suma un 367 mil dólares Que bueno, tampoco no es tan poquito Así que me voy a avanzar Y ahorita el color, estoy mirando un poquito y hay diferentes colores, gente Los pueden ver Pero sinceramente, aquí el que más me gustó O sea, este a mí me gustó un poquito Pero el que más me gustó es este Porque siento que con la luz puede quedar mejor Y el blanco me gusta arriba Y el negro abajo, no sé, queda como un estilo que me gusta a mí O sea, sé que hay varios y capaz muchos de ustedes digan No, este negro está muy verga Bueno, aquí es mucho cuestión de gustos Y como va a ser mi pinche barco, pues yo lo elijo Así que será este Sale un poquito más baratito por la oferta Que ya es un buen punto Así que le damos a siguiente Y por último le damos el nombre Le pondremos un nombre muy, muy fucking bueno O sea, tremendo Lo he pensado por mucho tiempo Le llamaremos El Ennis Lo llamaré El Ennis Porque últimamente se me ha pegado Y quiero llamarlo El Ennis No sé, me gusta mucho Y la bandera Bandera de Colombia Porque soy de Colombia Venga, dije ¿Por qué no? Así que vamos a darle Y ok, ok Me parece bien Vamos a revisarlo El modelo El mascarito Si no estoy mal Si, o sea, sí, sí, sí Lo confirmamos 8 milloncitos Claro que sí Los acabados Me gustan más Los ajá De cromados Perfecto Los azules Sí Color uniforme Y el país Colombia Bueno, la bandera Y el nombre El Ennis Pagamos 6 millones 188 mil dólares O sea, es bastante dinero O sea Pero gente Vamos a comprarlo Ahí mira que lo compramos Se bajó bastante ahí Mucho dinerito Pero estamos bastante bien Ok, desbloqueamos Capitán Ok, ok, ok Tu nuevo yate El Ennis ya está disponible Joder, gente Me encanta Eh, ¿dónde puedo Eh, probar mi yate? Porque hay que ir a verlo Gente, o sea Es un fucking yate Hay que ir a verlo Uh, ya lo miren Mi mapa Lo miren Mi mapa Lo tengo ahí Está cerquita Qué bueno Creo Vemos al clavo junto a la costa Volveré a contar Con tu presencia El abordo El Capitán Brendan Darcy Venga Capitán Tengo un Capitán Gente, o sea No mames Soy el de pinche magnate Nivel, ¿sabes? Nivel cabrón Oh, eso Es grandote Gente No mames Güey Qué pinche bote Tan perro O sea O sea ¿Y por qué está lloviendo Precisamente cuando compro El pinche bote? O sea ¿Qué quieres cabrón? Boss O sea Sí Mi super yate ¿No? Alarmarte ¿Por qué? Resulta que las aguas Están bastante revueltas Por estos lugares Sí Me di cuenta Sí, sí, sí Por eso Uy ¿Ser capitán? ¿En serio? Bueno, ahorita Vamos rápido Gente Por eso Porque me gustó Mucho la idea Como miran Gente Es gigante O sea Es muy Fucking grande Y me encanta Bueno, normal Creo que costó O sea, costó Bastante dinero Tengo un helicóptero ¿Neta? Tengo un helicóptero ¿No es joda? O sea Para jugar a la misión De super yate activa En este momento Hay una misión Uy, me encantaría hacerla O sea, este es de magnate O sea, este es de mega magnate Es viejo Y lo puedo volar O sea, supongo que sí Obviamente O sea, tengo un helipuerto En mi pinche super yate El pinche dinosaurio es rico Ok, gente Vamos a hacer esa misioncita Como para probarlo O sea, ¿no puedo manejarlo? O sea, sería bien verga O sea, supongo que sí O sea, el super yate es mío Uy, mira perro Quiero manejarlo Déjamelo Oh, para mover Ah, que tengo que pagar Que yo no puedo manejarlo Y ya 25 mil por transportarlo Bueno, supongo que es costoso Pero ubicación del Yatsa Para moverlo Tengo que pagar 25 mil dólares Por moverlo una vez, supongo O sea, mi pregunta es Si lo muevo una vez Ya tendré gratis esa zona O no, a verga O sea, si ya gastamos tanto dinero Vamos a gastar más Joder, así a ver Quiero al aeropuerto de Los Santos No quiero moverme para ahí Sí, no puedo manejarlo O sea, qué mierda O sea, me decepcionas GTA O sea, sé que es mío y todo Pero Bueno, también supongo que Me voy a contar con el colosal En un juego De ser muy cabrón Para el sistema o algo Que va a pasar algún limitante O no sé Alguna cosa debe haber ahí Y lo comprendo un poco Ya compré un super yate Tan monstruoso Es muy bueno Y otra cosa, gente En la próxima actualización De GTA V Va a venir un submarino Pero perro O sea, o sea, grandón Obviamente se me voy a comprar El mejor que salga O sea, se imaginan vivir así, ¿sabes? O sea, algún tiene un super yate De este calibre Un jacuzzi ahí Un maldito helicóptero Allá arriba Capitán No mames, güey Eso sería cabrón, gente Venga, vamos a pararnos Porque hay cosas que hacer Venga, voy a pagar Otros 25 mil Pero no por O sea, no por jodete ya Sino porque ves Puchi, bitch Me queda mucho más cerca Cuando yo me muevo Así que Me toca pagarlos Me duelen 50 mil dólares, gente Pero Es lo que hay por ahora O sea, si se dan cuenta Gente, ahí gasté 50 mil dólares Que antes, joder Costaba mucho ganarse esto Ahora que lo negocio no tanto Pero, joder Gasté 50 mil dólares En El mover un fucking super yate Ok, siempre aparecerá aquí Me parece bien Un buen dinero Venga, no estuvo tan mal Ok, venga, gente Quiero hacer esa misión Espero que sea muy larga Pero bueno Comparte que quede como adulto Con todo esto que estoy haciendo Así que sería buen horde Ok, gente La otra cosa es Si puedo iniciar La misión solo Si lo puedo hacer Está cabrón Me encantaría Venga que se pudo Ok No sé cuántas misiones Hay de estas O solo hay una Espero que haya más Y en otro video las haré Bueno, haré tres o más, ¿sabes? Ahorita haremos Esta misión rapidito Y ya ¿Nos robaron en serio Certificados? Ve por ellos Y cárgatelos Venga, me encanta A mí lleva el pinche helicóptero Ok, los perros están por aquí Ok, ok, ok Ah, que van por el agua Los graciosos No importa Tengo un regalito compañeros Tengo una Tengo una bella Franco MK2 Los hará saltar de emoción Ok, gente Aboleados Ay, las armas MK2 O sea, que Que buenos objetos son Por cierto, para la gente Que no sepa que son armas MK2 O como conseguirlas Tengo un video de eso En el canal Así que lo pueden buscar Pinches motos ¿Qué está diciendo? Oh, compañero Te tengo a tiro O sea, amiguitos O sea, por favor Viejo Ok, explosiva En la pinche cabeza Voy a ir a joderlos también Oh, me encanta Hasta el fondo del mar Venga, lo haré Ok, va a estar los barcos ¿Cómo tengo que destruirlos? Uy, verga Son un puterísimo el barco Tengo una misión de Franco También tengo bazookas Y tengo mindgoons Ah, explosivos No me va a faltarme A que lo pienso A ver, ¿qué estos son? A ver Ah, no, sí Aguanta un balazo nomás Venga, me los voy a chingar Ventajas de las MK2 Claro que sí ¿Qué me está disparando? Fuck, policía O sea Mientras destruya A mis fucking enemigos O sea, tipo Me perjudicaron primero Yo no comencé esto Ay, hay dos que no puedo ver El del fondo sí puedo verlo A ver si llega la Franco Claro que llega Y ahora en qué carajo le doy Helicóptero, puedes irte a la verga O sea, tipo Me molestas Venga Aquí hay un barquito Perfecto Venga, rápido Que puede matarme Venga, dejémosle regalitos Creo que la jalé mal Venga, se estuvo bien Venga, hasta aquí Puedo encestarla ahí Me encanta Verificamos Y revienta Tendré que robar un coche patrulla Bueno, joderán bastantes Yo voy a muerte, cabrón Señora, permiso Venga, último objetivo Este hagan un poquito más de estilo Si lo saben O sea Un misil Ok, gente Último paso creo Perder a la policía Que no me pillen Que no me pillen Que no me pillen Que no me pillen Venga, perfecto Mierda Hay otra por allá Bien hecho, bien hecho Es medio curioso Perder como a la policía Con una patrulla Bueno, irónico Uy, mierda 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 Jala Jala No te atravieses Uy, mierda Ok, gente Lo hicimos Perdimos a la poli A la zona Como nos dice Abandonamos zona Y creo que misión completa Venga, gente Creo que la hemos completado Misión superada Un video bastante bueno Con acción Con compras muy grandes Y con cosas muy buenas Así que, gente Espero que este video Se haya gustado muchísimo A mí este video Me encantó hacerlo En serio Fue muy divertido Una compra tan grande Y verlo tan jodidamente Grande el superyate Ahora, gente Sin más dilación Muchas gracias por el video Y nos veríamos En otro video de GTA V Online Chao